Es Canelita, por qué bonitas me regresó Es pescadores, y canso mis fregues de camarón Si va del Canel En la encarazada, en el asunto Mas un divino que solo se brilla En tu cielo y tu mar Si va del Canel Si adentra En la encarazada, en el asunto ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡adera! ¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!